En la primera parte te preguntamos si preferías una Frontier o preferías una Amar, ¿cuál es tu elección? Vimos que esta camioneta estuvo sometida al campo, al trabajo, o sea que los folles estén bien, que no estén rotos, en ese sentido no tiene síntomas de tener un problema adelante. Estas cubiertas, si bien no están en el mínimo de seguridad para cambiarlas, ya están bastante resecas, está cuarteada la cubierta, o sea que en ese sentido sabemos que están para cambiar. Los frenos delanteros, discos sin escalón y las pastillas, mitad de vía útil aproximadamente, o sea que frenos bien. Ya el tren trasero es un poco diferente, estas cubiertas son nuevas, se ve que las cambiaron hace poco, o sea que en ese sentido no van a tener que hacer un gasto por ahí, y el diferencial trasero no le vemos pérdida. Ahora vamos a hablar un poco del tren trasero de esta camioneta que la hace bastante particular. Si estás buscando a Nissan Frontier para comprarte hay dos detalles curiosos que tenés que saber. Esta camioneta tiene un protector que es una pintura acrílica, o sea no es el plástico que llevan otras camionetas, que no todas lo traen, algunas sí, otras no. Se lo podés poner igual, ¿por qué? Porque cuida bastante la caja, se evita que el óxido ataque la caja de carga que a veces le pasa cuando le ponen el plástico y quieras o no se mete agua por detrás, a ver si fue una rajadura o algo. Esa es una parte de la caja de carga. Y después, el tren trasero es bastante particular para una camioneta de carga. ¿Por qué? Porque tiene espirales en la suspensión, esto de acá, y barra de torsión, y algún punto multilink por acá, hace que esta camioneta no vaya saltando tanto como saltaba la Frontier anterior, que era un poco su contra, o sea la Frontier anterior era alto consumo de combustible y tren trasero que iba bastante rebotando. Este modelo ya cambia bastante en eso y lo tiene solucionado. Bueno, en lo que es carrocería de la camioneta, más allá de que vimos que podía tener algún rayón, algún detalle estético, lo importante es que está toda de fábrica, o sea no tiene ningún trabajo de repintura, toda la camioneta incluida la caja de carga, que es generalmente la parte que más se hace algún trabajo hecho de repintura en las camionetas por el tema del trabajo que se puede raspar. Lo que seguimos acá fue un detalle de como que esto se apretó para atrás. Entonces tenemos que ver que la estructura de la camioneta sea adentro, obviamente que no se movió el chasis, las contrachapas, todo esté todo sano. En ese sentido, esta camioneta no la encontramos en ningún detalle a mencionar como algo grave que vaya a decir, bueno, va a tener algún problema. El interior este es bastante sano, ¿no? O sea, más allá de alguna raya acá en el techo, algún detalle, que no esté, o sea, que esté acorde para 100.000 kilómetros, porque lo va a comprar, es un poco lo que busca. Vemos, sí, algunas manchas en los asientos, un poco lo que más nos llama la atención, pero no están rotos, tampoco están deformados, posiblemente con la limpieza tapizados, eso quede bien. El aire acondicionado lo tenemos prendido hace un ratito, 6 grados, perfecto. El interior no vemos nada inusual, esto suele cuartearse por acá y está sano, o sea que en ese sentido, es una camioneta que suele trabajar, pero no se maltrató. La tercera parte de la inspección del vehículo es la parte electrónica. Vemos que el motor, los frenos ABS, los airbags no tienen fallo, ahí terminó de escanearlo, o sea que sabemos que la parte electrónica del vehículo está sana. La última parte de la prueba de un vehículo es la conducción del mismo, entonces en este vehículo que sabemos que se usó para trabajo, porque le dimos todo el barro abajo en el chasis, tenemos que ver que no haya agarrado mucho ruido, primero los plásticos interiores para la comodidad y que maneja, y después ningún ruido de suspensión, de tren entero, ningún golpe, o sea, en ese sentido no tiene nada. Este detalle acá en el parabrisas que está roto, no dificulta la visual, pero este que está acá, cuando lo agarra el sol, encandila bastante.